El mediocampista inglés Frank Lampard dejará al equipo New York City Football Club debido a que el vínculo contractual expirará a finales de 2016. La página oficial informó de la despedida del excentrocampista del Chelsea, quien ingresó a la historia del club al ser el primer anotador de un hat-trick. Super Frankie llegó para el conjunto en 2014 y registró 31 apariciones en dos temporadas, en las que consiguió 15 goles y 4 asistencias, además de alcanzar por primera vez la postemporada de las grandes ligas de la MLS. El mundialista con Inglaterra señaló que disfrutó su estancia. Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de jugar para un club tan grande y en una ciudad increíble. Frank Lampard agregó que fue un placer jugar junto a sus compañeros, además que los aficionados le dieron un apoyo y respaldo, pues siempre fueron amables en su estadía de dos años. Notimex.